Yo creo que Daddy Yankee, la viejita a veces no lo aguanta, pero no, me gusta todo tipo de música, bailable, no bailable, la música es la música y hay que respetarla y hay que gozarla, porque la música es un lenguaje corporal que es bacano cuando la gente empieza a bailar y cuando la gente empieza a gozar.